¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a una nueva edición de DARTV Noticias. En este jueves, en donde finalmente ha salido el sol en Córdoba, se espera un leve ascenso de la temperatura con respecto a los días anteriores, en medio de esta ola de frío que llegó para quedarse. Entre los principales temas de la jornada se encuentra la conferencia de prensa encabezada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que si bien siguen en aumento los casos diarios de coronavirus, ha confirmado que el aumento exponencial de los contagios diarios se ha detenido. Sin embargo, la situación, por supuesto, todavía no se ha controlado y el sistema de salud sigue en tensión. Un resumen de lo que decía esta mañana. El aumento exponencial del número de casos se ha detenido, se ha estabilizado el número de casos en un todavía número importante, un número alto de nuevos casos confirmados. El total de Argentina se ha visto un descenso del 8.5% de los casos en el AMBA, ese descenso ha sido del 16%, en la Ciudad de Buenos Aires de 9.7% y en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 17.4%. Es una tendencia que es una buena noticia en relación a que si seguíamos aumentando con esta velocidad que habíamos descrito, la situación realmente iba a ser muy, muy compleja. Esto de ninguna manera significa que la situación está resuelta. Necesitamos continuar trabajando para que los casos desciendan más y más rápido porque nuestro sistema de salud sigue en tensión. Y en esta conferencia de prensa, la ministra Bisotti anunció que llegarán más de 800.000 dosis de AstraZeneca. Todas las personas van a completar su esquema de vacunación, dijo la funcionaria. Además, explicó que será a partir del 21 de mayo. Señaló que así se completará la inmunización de quienes ya recibieron el primer componente de la COVID-19. Y en las últimas 24 horas, la Argentina, lamentablemente, ha registrado un nuevo récord en torno a las víctimas fatales por coronavirus. Durante las últimas 24 horas, fallecieron 663 personas. Es el número de fallecimientos más alto desde el comienzo de la pandemia en el país. Con 5.342 pacientes internados, el 68,3% de las camas críticas se encuentran ocupadas. Además, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó este miércoles 24.079 nuevos contagios. Por su parte, Córdoba sumó este miércoles casi 1.800 nuevos casos de coronavirus. La provincia acumula 234.348 contagios desde el inicio de la pandemia. Y durante la jornada se reportaron 21 fallecimientos por esta causa. El exentrenador Carlos Timoteo Grigol falleció este jueves luego de permanecer varios días internado en un sanatorio porteño debido a una neumonía. El ex técnico de Ferro, Rosario Central River y Gimnasia de Grima de la Plata, se encontraba internado en el sanatorio de Los Arcos del barrio de Palermo, tras presentar complicaciones pulmonares. En su dilatada carrera como entrenador, el oriundo de Las Palmas, en la provincia de Córdoba, dirigió a Kimberley de Mar del Plata, Unión de Santa Fe, y también estuvo en el exterior dirigiendo a Tecos de Guadalajara de México y Betis de España. Dos adolescentes de 14 años estaban en un kiosco esperando por comprar para luego dirigirse a su escuela. Fueron sorprendidas por dos delincuentes que a punta de pistola le llevaron la mochila, sus pertenencias y dinero en efectivo. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad del propio kiosco, ubicado en barrio Mirisi, de la zona sur de la ciudad de Córdoba. A pocos minutos de ingresar a la escuela, decidieron hacer una pequeña compra en un kiosco que está a la vuelta de la institución. Mientras esperaban a pagar, dos delincuentes mayores de edad en moto las sorprendieron y a punta de pistola asaltaron a estas adolescentes. Les llevaron la plata, documentos, la mochila con los útiles. El robo quedó filmado por la cámara de seguridad del local, que ante la ola de hechos delictivos en la zona, había instalado este método de vigilancia tiempo atrás. La policía de Córdoba tuvo que rescatar a una joven y a su mascota que habían caído al cauce del río Suquía cuando se encontraban de paseo en la zona de la costanera. Se trata de una joven de 21 años que cayó al cauce del río Suquía cuando paseaba por esa zona con su mascota y de repente el perro cayó al agua. La mujer reaccionó al querer salvarlo y terminó cayendo junto al perro y también a sus hermanos en el sector de Mendoza, cerca de la Plaza de la Música. En ese momento, dos policías de la zona salieron a rescatarlos. Uno de ellos se arrojó al río y con ayuda de otras personas lograron sacar a todos sanos y salvos. Por las bajas temperaturas, la policía aceleró el rescate y temían por que alguno de ellos padezca una hipotermia. En las últimas horas, un policía terminó detenido, acusado de abuso sexual por parte de un familiar. Se trata de un policía de la departamental Cala Muchita que fue detenido en el marco de una denuncia por abuso sexual con acceso carnal interpuesta por una persona de su entorno familiar. Un cabo cuya identidad no trascendió y que quedó detenido. La orden partió de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero a cargo de Paula Bruera, que investiga la presentación realizada por la víctima en contra del policía de Yacanto de Cala Muchita. El efectivo fue apresado en su propio domicilio de esa localidad serrana. El transporte interurbano de pasajeros en estado de alerta. Así lo han decretado por parte del gremio que los nuclea, hablamos de Ahoita, que denuncia que peligra el pago de los sueldos. En ese marco, este miércoles, el sindicato Ahoita alertó que los salarios de abril no serían abonados en tiempo y forma. Pidió por la continuidad de las paritarias y se declaró en estado de alerta por esta situación. Cumplido el plazo legal y de confirmarse la información, no se descartan desde el sindicato medidas de fuerza que resientan un servicio cada vez más acotado en sus frecuencias en Córdoba. Ha salido el sol en Córdoba, se espera un leve ascenso de la temperatura, sin embargo, los días siguen comenzando bastante frescos barra fríos, diría yo. Mínimas que rondan entre los 3 y los 6 grados, así que tenemos que seguir usando la campera un buen abrigo. ¿Cómo va a continuar el tiempo de cara a este fin de semana? Bueno, nos vamos a ir adelantando un poquito a través de la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional que la estamos conociendo con ustedes en pantalla. Según nos informan, para mañana viernes 7 de mayo, qué rápido que va el tiempo, ya mañana viernes, para muchos una semana un poco más cortita, ¿no? Se espera poco cambio de la temperatura con un cielo parcialmente nublado, una mínima que va a ir rondando entre los 5 a los 7 grados y máximas para el viernes y el sábado, entre los 19 y los 20 grados respectivamente, con cielos parcialmente nublado, poco soleado para el sábado y un viento predominante del sector norte. Al menos todo indicaría en el pronóstico extendido que las lluvias se tomarían un descanso en la provincia, pero el frío no. Ha llegado para quedarse. Por mientras nosotros nos tomamos un descanso y vamos a regresar mañana con una nueva edición de DART TV Noticias. Ya siguen informados a tomar nota en el celular, papel, en la vieja usanza, www.dartvenoticias.com.ar para que repasen toda la información y en nuestras redes sociales nos encuentran bajo el mismo nombre. Mañana regresamos con una nueva edición de DART TV Noticias. Que tengan un excelente jueves y a cuidarse como siempre desde el último. Chao. Buenas tardes. Chao.